¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos por ahí? Bien, acá impactado porque hace 72 horas que se empezó a abrir la bolsa que contiene toda la miniserie de Diego, ¿no? Y estamos todos sorprendidos, con algunas cosas que me parece que a vos ya no te sorprenden, ¿no? Esta posición tuya en la miniserie. No, la verdad que ya no me sorprende nada de nada, pero yo también estoy un poco cansada de todo esto. La verdad que hay cosas mucho más importantes en estos momentos para resolver que este tema de la miniserie. Pero tampoco quería dejar de dar mi opinión, más que nada no mi opinión. Yo ya hablé en su momento cuando arrancó todo esto de la serie. Conté lo que había pasado en su momento, que me llamaron, hablé con alguien que vino de México, pero cuando me contó quiénes iban a ser los que iban a contar un poco la historia de Diego, le dije que yo a mí no me interesaba participar. Y después nunca más tuve contacto con nadie. Y no supe nunca más nada hasta que me fui enterando por cosas que salieron en la tele, salvo que actores amigos, que también lo conté, el caso de Agus Cherry, el chino de Harín, Pablo Charly, que los han convocado y me han llamado para consultarme. Y yo siempre les dije que era un laburo, que ellos estaban de acuerdo en los libros que les presentaban. Y lo tenían que hacer porque era trabajo y los actores un día tienen trabajo y otros no. Pero bueno, decidieron no hacerlo. Pero nunca recibieron libros enteros, sino recibían pedazos de partes de donde ellos iban a actuar. Así que nada, eso fue lo único que yo supe. Bueno, casualmente la primera alarma, me estoy acordando ahora con lo que dice Claudio, suena cuando una de las que te hace a vos, no sé cuál de las dos, si es... Julieta Cardinal. Creo que es Julieta. La que la llama, Julieta. Creo que, no sé si te lo dice a vos o se lo dice a alguien que te hace llegar a vos el comentario, Claudio, que se sorprende por el diálogo que tiene que tener en esa miniserie con respecto a vos, ¿no? Creo que por ahí empiezan a saltar las alarmas, ¿no? No, cuando se empezaron a hacer conjeturas sobre los libros y empezaron a hablar del primer libro, de que se iniciaba en Punta del Este, en la internación de Diego, y que yo supuestamente decía todas esas barbaridades que dicen, yo ahí salí a hablar con ustedes, creo que fue, y que me enojé mucho, y recibí al mismo día o al otro día, no me recuerdo bien, tenía un mensaje de un teléfono que no conocía, que era Julieta, diciendo que quería hablar conmigo. Y yo le dije que no tenía ningún problema, que sí que me llamara, que estaba dispuesta a hablar con ella. Y ahí hablamos una conversación donde ella siempre estuvo esperando mi encuentro. A ella le prometían todo el tiempo. Lo cuento porque le pedí permiso a ella en su momento y ya lo conté también, que ella estaba esperando un encuentro conmigo y que le decían, mañana, la semana que viene, la semana que viene te juntás con Claudia. Porque era lo más lógico, ¿no? Si ella me tenía que interpretar, que podía tener una conexión conmigo para hacer mejor mi personaje. Claro. Pero eso nunca ocurrió. A mí nunca nadie me llamó para juntarme con Julieta. Como, perdón, Claudia, entonces como que la engañaban o la ilusionaban con un encuentro y que vos estabas de acuerdo con lo que estaba pasando. Sí, yo no sé qué término, si es usar este término engaño. Yo lo que sé es que a ella le dijeron que se iba a comunicar conmigo, que le iban a hacer un encuentro conmigo. Y ese encuentro no se hizo porque a mí nunca nadie me convocó para ese encuentro. Y con esa promesa seguía trabajando ella, seguía filmando, porque habrá pensado, debe estar todo bien con Claudia. Sigo adelante, un día en esto nos encontraremos. Y aparte también, ellos como actores creo que no saben la vida privada de cada uno. Julieta no tiene por qué saber qué dije yo o no dije. ¿Entendés? Solo conociendo lo que se sabe de mí públicamente, pero no es que ella sabe de mi vida privada para decir, che, mirá lo que tengo que decir de Claudia. Nada, yo pensé, hubiera querido que ella me hubiera llamado como lo hizo, que después sucedió, y decirme, che, está pasando esto, qué onda. Pero Claudia, vamos a convenir en algo. Un poquito de mala fe de la productora, Hugo. No, de la productora sí. Ah, por eso digo. A la productora sí, no, yo te digo, no puedo decir algo de Julieta. No, ella no, pero la productora desde la mala fe, digo. Claro. Le hizo creer a Julieta que tenía tu aprobación. Exactamente. Y yo lo que le dije a Julieta en ese momento es que yo no hablé con nadie de la serie, que nunca hablaron conmigo, que yo nunca hablé, nunca comenté, ni dije nada para la serie. Que eso es extraño también, porque yo no sé bien lo que Diego firmó, ya te digo, yo hice un recurso de amparo, no, un recurso de amparo, no, perdón, una cautelar, una media cautelar, en su momento notifiqué con abogada y escribano en el barrio donde Diego vivía en ese momento. Recibieron la notificación y después con una presentación que hizo el doctor Morla, eso quedó nulo. No nos aceptaron esa notificación porque no fue Diego el que la recibió, sino otra persona que estaba ahí en su casa y nos alumnaron esa notificación. Entonces él no me presentó ni los contratos, ni los libros, ni lo que tenía sobre la serie. Pero yo te digo...